¡Hablemos de política con Giovanni Lora y Fernando Gamba! ¡Hablemos de política con Giovanni Lora y Fernando Gamba! Y permitir que otros decidan por nosotros, me parece que es uno de los graves errores. El que vota tiene derecho a cuestionar. Fernando, muy buenas tardes y gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Hablemos de Política por CNC Jumbo Canal 22. Buenas tardes a la amable teleaudiencia de Canal 22 de CNC. Aquí hay un aspecto muy importante que tenemos que comentar antes de iniciar los temas gruesos de esta tarde. Es referente a la felicidad. Con la venia aquí del profesor Giovanni me quiero referir a ese tema porque resulta que hace varios años un rey de un país de la Edad Media se enfermó gravemente. Y si nosotros miramos la enfermedad que él estaba, pues era muy difícil de establecer en su tiempo, pero hoy en día sería como enfermarse de depresión. Los médicos que lo revisaron dijeron, no, pues está bien sus signos vitales, está bien su respiración, está bien de digestión, todo está muy bien, pero el señor, el rey no quiere reaccionar, no quiere vivir. Entonces, la solución es, dijeron los mejores médicos de todo ese reino, el mejor tratamiento que puede tener es que se ponga la camisa del hombre feliz. Resulta que hicieron un recorrido por todo el reino buscando el hombre feliz. Los soldados del rey fueron pueblo por pueblo, no lo encontraron. Pero por último, pues encontraron por allá, siempre las personas que encontraban tenían algún inconveniente, peleadas con la mujer, que el hijo le pegó, que la mujer se le fue con otro, pero no tenían felicidad. Entonces, cuando llegaron por allá a un pueblo, le dijo, el alcalde de ese pueblo, vea, tienen que ir allá a esa montaña, a ver un leñador que todos lo conocemos que mantiene feliz, porque canta todos los días, se escucha reír, dialoga con la naturaleza, vive muy bien. Suban y hablan con él, yo se lo recomiendo. Fueron allá, hablaron con el leñador y los soldados le dijeron, nosotros queremos que usted se considera feliz, yo me considero feliz. Díganme una cosa, usted nos puede regalar una camisa, porque es para darse al rey, porque es para curarlo de un problema depresivo que tiene. Necesito que nos diga, que nos puede regalar una camisa para que nuestro rey se cure. Y él les dijo, lamentablemente, yo nunca en la vida he usado una camisa. Nunca en la vida he usado camisa, pero soy una persona feliz. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ese rey no tuvo cura, murió. Es muy triste que nosotros, en este caso la política, no la utilicemos para lo más importante, para ser felices. Así que, interpretemos la política, maestro Giovanni Lora, para ser felices. E invito a los yumbeños y a todos los vallecaucanos, a que cuando depositen su voto, piensen en su felicidad. Acaba usted de decir algo, Fernando, muy importante, sobre ese sentido de que hay que tomar la política. Y hoy me pasó, y déjeme compartirle a nuestros amigos televidentes y a usted, Fernando, un episodio que me pone a mí a meditar un poco sobre la posición política. Y teniendo muy en cuenta el tema que usted está diciendo de la felicidad. Hay personas que no saben asumir una posición política. Y el hecho, Fernando, de que usted y yo tengamos una diferencia en una ideología, no nos hace enemigos personales. Y hoy hubo un detalle desagradable, donde, por mi posición política, pues no me agredieron físicamente, pero sí verbalmente, y me gritaron por mi posición con referente a lo que es presidencia. Y me parece que es un grave error. Y le voy a decir por qué, Fernando. Yo utilicé la palabra ignorantes. Y mucha gente piensa que la palabra ignorante es una palabra peyorativa, que es una palabra descalificadora y que es una palabra ofensiva. Pero cuando usted mira el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que ignorante es el que ignora, el que no conoce algo. Y resulta que algunos señores, de pronto, no sé el nivel cultural, me agreden porque yo utilicé la palabra ignorante. Y me preocupa, Fernando. Y le voy a decir por qué me preocupa. Porque de una agresión verbal viene una agresión física. Entonces, viene lo que usted acaba de decir, la felicidad. Mire, yo tengo mi posición política, pienso con felicidad, pero no lo llevo a los planos personales. ¿Cuál es tu posición, Fernando, con respecto a este tema? No, yo creo que Emeterio, del famoso dueto cómico-musical colombiano, los tolimenses, que eran Emeterio y Felipe, nos da la mejor definición de ignorancia. Porque a él le preguntaron una vez, ¿qué es ser ignorante? Y él dijo, no, falta de ignorancia. Entonces, yo digo lo mismo. No nos compliquemos la vida. ¿Por qué? Porque la ignorancia es relativa. Lo que para mí es ignorancia, para otras personas puede ser sabiduría. Porque yo sé lo que otros no saben. Y los otros saben lo que yo no sé. Hay otro aspecto a este mismo tema. Yo siempre he sido crítico de muchas situaciones. Entonces, mucha gente dice, usted es un uribista, usted es un uribestia. Y yo, sorpresa, porque a mí, personalmente, me gusta Marta Lucía Ramírez. Y quiero apoyar a Marta Lucía Ramírez. Y es quizás también, Fernando, como un poco esa situación sectaria. De pensar que es que lo que yo digo es palabra de Dios. Y si yo te encasillo en una situación, porque a mí me parece que Fernando es tal cosa, y usted así lo diga mil veces que no lo es, yo lo digo. Y finalmente te va creando un aura, un aura de odio, de rencor y de adversión a tu posición política, Fernando. No, no nos compliquemos la vida. La política, ya lo decíamos en el programa anterior, es el arte de hacer amigos. Entonces, si nosotros con la política vamos a generar amistades, no estamos haciendo política. Y además de eso, pues hay que tener en cuenta otro aspecto. Si yo estoy de acuerdo con cierta persona, y la voy a apoyar para presidencia, para Cámara, para Senado, el voto es libre. Nosotros vivimos en un país y en un mundo en que debe prevalecer el libre albedrío. Cada ciudadano puede votar a conciencia. Esa es la responsabilidad de ir a votar. Depositar. Y bueno, ya si alguien le pregunta a uno por quien quiere votar, pues uno escoge. Yo en mi caso, tengo una gran amiga de la costa que se llama Margarita Bonet Locarno, a quien quiero saludar porque ella escucha y mira los programas de que es el canal, ella dice lo más importante, yo voto en las elecciones por las personas que escoja la juventud, punto. O sea, categórica, concisa y precisa. Sí, la juventud es la que me marca el derrotero. Bueno, hay una contradicción y estamos viendo en las imágenes de CNS Jumbo y vamos a centrarnos un poco, Fernando, sobre los candidatos que en este momento van a entrar en disputa. No solo a nivel de Jumbo, que en el programa pasado estuvimos hablando que lo ideal es que Jumbeño vota Jumbeño, sino también de otras opciones. Entonces, comencemos, y hoy usted va a estar poquito diplomático, y Fernando, y aquí lo vamos a comprometer un poco. Comencemos con la doctora Adriana. ¿Cuál es tu concepto de la doctora Adriana en el manejo o las posibilidades que tiene ella a nivel de cámara? Adriana Gómez Villán es una yumbeña que, pues ella se formó en el barrio Las Américas, en el liceo comercial. Tuvo la oportunidad de una beca en la Universidad del Valle para estudiar ingeniería civil. Aprovechó muy bien el campo de ingeniería civil porque ha ocupado cargos donde ella no ha sido de relleno, siempre ha participado en un proceso dinámico de toma de decisiones, como por ejemplo en la construcción de acueductos vecinales, mejoramiento de vías a nivel departamental en los cargos que ha ocupado. Además de eso, en el municipio de Yumbo manejó programas de vivienda en Enviyumbo, fue directora de Enviyumbo y le cogió como gerente de Enviyumbo a esta entidad quebrada y logró, con un superávit fiscal, desarrollar dos programas de vivienda muy buenos, que es la terminación del programa de la ciudadela Cacique Jacinto y terminar la ciudadela Pizarro León Gómez. Posteriormente estuvo en la Secretaría de Infraestructura, desarrolló un plan vial muy importante a nivel departamental y luego hace poco estuvo en la gerencia de Enviyumbo, luego de su paso por la Asamblea del Valle del Cauca, donde le tocó presentar la ponencia sobre lo que es la ley de endeudamiento, la ordenanza que hablaba sobre el ordenamiento y que el departamento se declaraba en quiebra, en la ley 550. Esa etapa ya se superó en la empresa de servicios públicos de Yumbo, logró el aporte de la Nación para dos obras muy importantes, que son los pozos profundos que dan solución al agua a los barrios de zonas altas de Yumbo. ¿Qué está demostrando con ello la ingeniera Adriana Gómez Millán? Que es una mujer capaz, que puede hacer grandes cosas. Y pues nosotros somos ecuánimes, ella está capacitada para desempeñarse muy bien en la Cámara de Representantes, puede llegar y hacer grandes cosas. De corazón le deseo todo lo mejor y que tenga una alta votación en las próximas elecciones. En el caso Fernando de Anacristina, sabemos de la trayectoria, está por un partido verde, viene, digamos, de una ruptura de su jefe natural y ahora está emprendiendo una campaña en solitario. Obviamente que tiene unos apoyos a nivel del Valle del Cauca, no sé si de Colombia, pero a nivel de Yumbo, se fracturó, digamos, esa relación que había. ¿Cómo ve usted a Anacristina? Anacristina Pascardona, la tenemos que mirar desde dos aspectos. El político, porque ella aprovechó una oportunidad para consolidarse como una dirigente muy sólida y muy comprometida con el Valle del Cauca en la dirección del Partido Alianza Verde. Y además de eso, pues, ha hecho una gran labor por el Valle del Cauca, por ejemplo, en el desarrollo de programas sociales. Viene de haber sido secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Humano en el municipio de Yumbo, fue además directora del programa de legalización de predios urbanos en Invillumbo y solución de programas de vivienda. Y, pues, hay un aspecto muy meritorio en ella como mujer. Ella estudió la carrera trabajando como mensajera en una empresa de calle. y no se puede decir que el cartón de ella como abogada lo compró o que fue sudadito o que de pronto algún amigo le platica y le dijo, venga, doctora, yo la apoyo. No. Ella, pesito a pesito, reunió, salió adelante. Es una mujer muy valiosa, tiene muchos méritos. Y yo, pues, en lo que es en política, en la vida social, en mi formación intelectual, yo digo una cosa. Las mujeres es para respetarlas, para quererlas y, sobre todo, no se les ofenden ni con el pétalo de una rosa. Oiga, es una palabra, una frase... No, no, no. ...muy importante. Sí. Y eso denota la diplomacia de Fernando Gamba y es importante que eso lo tengamos en cuenta. Pero entonces, invitemos a un cortecito de comerciales, mi amigo Fernando, para que encaremos los otros que nos faltan, los otros candidatos que están por el municipio de Yumbo y que es importante que mucha gente conozca un poco la hoja de vida. Y a buenas puertas, Fernando, hacía falta un programa de estos que a nivel político ha sido como un tabú, la gente le da miedo, pero nosotros nos vamos a atrever a hablar un poco sobre este tema. Vamos al corte de comercial y ya regresamos. Alex Gin, la moda que te distingue. Vendemos al por mayor y al tetal toda clase de ropa deportiva. Busos, gorras, pantalonetas, camisetas, camisas, jeans y mucho más. Sistema de separado. Tenemos prendas desde 5 mil pesos. Jeans en todas las marcas y estilo desde 18 mil pesos. Visítenos para que nos dé el gusto de atenderlo como usted se merece. Punto de fábrica, calle Novena, número 266, Centro Comercial, Plaza, local 102, teléfono 669-4693, en Yumbo, Valle del Cauca. Compraventa da malis. Más que una compraventa somos sus aliados. Damos solución a sus problemas económicos. Hacemos contratos compacto de retrovento. Compramos, vendemos vehículos y motos. Ahora, con nuevos servicios, recargas, giros y retiros. Pagos vía balota. También, vendemos el SOAC con descuento de el 3% en automóviles y descuento de 5 mil pesos en motos. Dario de atención, lunes a sábado de 8 am a 6.30 pm. También, aceptamos abonos a su cuenta. Jornada continua, domingos y festivos, 8 y 30 am a una BN. Compraventa da malis. Siempre al servicio de la comunidad. Visítenos para tener el gusto de atender. Somos asociados al grupo solución. teléfonos 695-4920-669-21-01. Celular 320-577-02-23. canal C&NC Compraventa el burro. Le recibimos toda clase de artículos como parte de pago por la compra de un vehículo, moto o carro. Tramitamos traspasos y se reciben en consignación. Adquiera nuestro SOAC y gárese el 40% de descuento por la revisión mecánica. Venta de casas, lotes y fincas, tenemos para usted toda clase de repuestos para moto, visítenos para tener el gusto de atenderlo Carrera Primera Norte, número 819 detrás de la galería, celulares 321-717 2803-311 308-7395 313-666 1622 Compraventa El Burro El Palacio del Pollo Tumbeño, insumos para panadería pastelerías puestos de comidas rápidas restaurantes en general vendemos todo lo relacionado con productos desechables, salsa mentaria pollos, huevos aceite, carnes frías, empanadas quesos, costilla ahumada y mucho más descuentos especiales para restaurantes panaderías y puestos de comida rápida dejamos los precios más bajos del mercado servicio a domicilio totalmente gratis atendemos de domingo a domingo estamos en la calle novena número 207 teléfonos 669-7193 669-7194 o llámanos al celular 311-715-0366 311-715-0366 41 soporte técnico de computadores formateo mantenimiento preventivo correctivo actualizaciones programas juegos y mucho más servicio a domicilio llama ya y un boturismo hacemos los mejores paseos excursión al eje cafetero excursión a medellín hacienda nápoles excursión al río caño cristal es mar pacífico costa caribe excursión al sur laguna de la cocha las lajas termales de la paz al desierto de la tatacoa en el huila también te llevamos a panaca lago calima excursión a boyacá ofrecemos salidas internacionales a cancún playas de ecuador si tienes un grupo de 5 personas o más que organizamos tu paseo estimado cliente pregunte por nuestro sistema de crédito te invitamos a disfrutar de la vida y a pasear con tus familiares y amigos llama ya al 6 69 66 82 estamos ubicados en el barrio la nueva estancia de jumbo celular 3 20 7 50 10 89 y 3 16 8 82 66 60 fabio correa administrador muchas gracias por seguir en sintonía de cnc jumbo canal 22 hoy un día caluroso no fernando estamos aquí en vivo y en directo con una de las personas que más sabe de política en jumbo que llamo a fernando gamba es un honor no que lo tengamos aquí presente emitiendo esos conceptos que llaman fernando a la tranquilidad y a la paz ahora hablemos de fernando abimurgueritio fernando gamba que aspira por primera vez a senado yunbeño raizal miremos a ver cuál es el panorama que tiene fernando fernando gamba de fernando abimurgueritio hay que tomar cuatro momentos históricos en la vida de fernando abimurgueritio yo por ejemplo lo conocí a él pequeño porque yo fui gran amigo de de fernando abimurgueritio él es el papá fuimos compañeros de ideología de ideología porque también teníamos nuestra propia no hablemos de idiosincrasia indiosincrasia nos identificaba muchas cosas con respecto al futuro de jumbo y teníamos la obsesión rebelde de construir un jumbo mejor y cuando recién él se casó con yolanda yolanda cárdenas pues él tenía unos niños que mantenían comiendo tierra en el barrio bellavista y entre ellos había uno bonito muy llamativo y él me decía este muchacho tiene un gran futuro pues estaba Ricardo el mayor y se estaba Fernando David y yo veía que que él lo apoyaba mucho hablaba mucho con él y este niñito que comía tierra posteriormente hizo la carrera de de medicina lo conocí nuevamente volví a tratarlo en Popayán en un congreso de estudiantes de la universidad libre y ya una vez lo vi como médico en el hospital de jumbo y resulta que allí es su segundo momento y que lo pude analizar lo llamé porque lo habían postulado como posible candidato a la alcaldía de jumbo a él le sorprendió mucho pidió permiso y se vino como así Fernando que me van a nombrar candidato a la alcaldía y yo sí ese es un postulado sin embargo él tenía un impedimento por haber sido contratista del hospital no logró y posteriormente pues logró que una coalición de gobierno lo llevara en el año 2011 a ser el alcalde que reemplazó al cura al sacerdote Adolfo Felipe Restrepo Felipe Adolfo Restrepo entonces él asumió y es el primer alcalde de muchos años que logró terminar su periodo y lo hizo a los cuatro años y al mismo tiempo cumplió una gran labor con los yumbeños y eso le permitió pues luego de subir gradas yo no puedo decir que la cosa ya ha sido suave subió gradas me dice el hombre que le tocó ir a la procuraduría la contraloría por allá tuvo que ir con un abogado Mario Iguarán y se presentó a Bogotá lo dejaron como unas horas allá investigándose algunas cosas de su vida y de sus actuaciones en el búnker de la fiscalía pero le fue bien total que terminó su periodo muy bien hizo una buena labor en la alcaldía podemos decir y pues algunos baches que de pronto la gente dice pero nadie es perfecto todo mundo tiene errores y le creo presentarse a al congreso actualmente como candidato al senado una campaña la ha hecho bien ha logrado consolidar algunos apoyos de los yumbeños de los vallecaucanos hay unos grupos en el norte del valle que lo apoyan otros grupos que lo apoyan en en Cali en Bogotá por allá en otros departamentos y en Buenaventura tiene derecho a ocupar una columna del congreso al médico Fernando que dice le deseamos todo lo mejor y creo que le ha apuntado bien con una fórmula a la cámara de representantes que es con el joven Javier Ollar Fernando no sé si el doctor tiene usted algún conocimiento si hay antecedentes de otra ciudad digamos una ciudad pequeña como Jumbo creo que ya para los 130 mil habitantes si hay históricamente un antecedente de que tenga cuatro candidatos a diferentes corporaciones una ciudad pequeña o Jumbo hasta este momento es la que está dando ese gran paso yo creo que Jumbo es un caso excepcional ¿cierto? sí en la Baranja Bermeja por ejemplo es un municipio que tiene mucho dinero y ha tenido varios candidatos que han sido hasta ministros de estado ni han llegado al congreso pero yo en sí a grandes rasgos pues no hay conocimiento ¿cierto? no creo que Jumbo tenga precedentes en otro municipio colombiano no y a lo que me refiero Fernando perdón que lo interrumpa el número de candidatos exacto cuatro en este momento creo que no lo hay y todos con muy buenas posibilidades muy buenas posibilidades ahora hablemos Fernando y ahora ya nos colocaron ahí ese lo vamos a dejar de último ese tema con referente al centro democrático hablemos de Abraham Domínguez un hombre joven yumbeño también y ya él ha repetido esa curul creo que él fue representante de la cámara el año el periodo anterior hoy va para Senado dentro de esas perspectivas de esa trayectoria de Abraham que es bueno que todos los yumbeños conozcan ¿cuál es tu punto de vista Fernando? yo conocía Carlos Barán Jiménez muy joven trabajando en el Partido Liberal al lado del concejal Humberto Vázquez aprendió mucho de él y posteriormente fue secretario de tránsito se graduó como ingeniero mecánico incursionó en puestos del sector privado sector público pero de un momento a otro pues él empezó a visitar casa a casa a los yumbeños y en el año 2010 se le dio la oportunidad de llegar al Congreso como representante de la cámara y ganó una curul estuvo desde el año 2010 al 2014 luego se presentó al periodo al segundo periodo como representante de la cámara logró un respaldo sólido en el Valle Caucanos y del senador Fernando Restrepo y ahora culminó exitosamente su trabajo en el Congreso podemos decir grandes posibilidades que tuvo de hacer grandes cosas y las cumplió bien por ejemplo en la ley de presupuesto como presidente en la comisión de la comisión de presupuesto de la cámara logró consolidar algunos apoyos del gobierno nacional del Valle del Cauca transferencia de recursos impulsar el plan especial del desarrollo el plan especial de la zona industrial de yumbo posteriormente la pues sacar adelante el proyecto de la vía Muralólogo Guerrero y que ahora está en plena construcción hay otros proyectos que no logró concertar con la administración municipal para lograr que se obtuvieran recursos por ejemplo el apoyo de la nación para el plan de obra sobre solución al tema del agua en zonas de ladera y otro proyecto que el mismo reconoce el mismo representante en Carlos Abraham Jiménez reconoce que no nos fue muy bien a los yumeños y es la megastación de policía ¿por qué? el mismo lo dice porque la policía nacional lo ha convertido en una en un megautel es decir porque es un tiene capacidad para 250 policías entonces lo utilizan para para que pernocten los policías de Cali entonces yumbo no se beneficia porque yumbo tenemos 130 policías nada más y el pie de fuerza no hay posibilidad de que lo incrementen todavía pese a que aquí el general Casas nos prometió 180 y eso lo sabe él en el congreso sus aspiraciones al senado muy razonables y tiene un sólido respaldo en varios departamentos en los llanos orientales en Bogotá y en todo el departamento del valle en la costa y pues yo soy optimista considero que él va a llegar al congreso y va a tener su currón en el senado ahora hablemos Fernando de las aspiraciones de los no yumbeños donde podemos ver que por las diferentes alianzas pues se barajan nombres que quieren el favor del pueblo yumbeño digamos que de alguna manera utilizando la imagen o por conveniencia política de algunos de los candidatos de acá del municipio de yumbo y hablemos por ejemplo de un partido que causa polémica no sólo a nivel de yumbo sino a nivel nacional y es el centro democrático donde vemos que un candidato como el señor Rangel está pautando en el canal de televisión de cns yumbo buscando también el favor del pueblo yumbeño pensando de que pronto en yumbo pueda haber poca acogida hacia la gente de derecha cuál es tu visión de estos candidatos donde vamos a tratar de nombrarlos uno por uno que aspiran al favor del pueblo yumbeño a ver qué le digo a Giovanni pues todas las personas que están en el centro democrático tienen la legítima tienen la legitimidad en sus aspiraciones y tienen derecho al voto de los yumbeños con las carnitas sí con las carnitas y los huesitos del expresidente Álvaro Uribe del senado pues los está apoyando y pues ahí estamos yo sé que ahí pues ellos pueden hurgar boticos en yumbo se habla en yumbo gente de afecto de Uribe o no de todo hay en la viña del señor del buen consuelo nuestro patrono espiritual y aquí pues lógicamente pues hay personas que así como tienen otras aspiraciones por otros candidatos apoyarlos y tienen sus afectos hacia ellos hay otros que también en privado dicen no pues vamos a apoyar a la gente de Uribe porque es que Fernando digamos que retrocediendo un poquito el casé si tenemos en cuenta lo que fue el plebiscito por las circunstancias en que hayan sido Fernando y no sé si de pronto usted de pronto ha analizado el centro democrático o la gente del no fueron 17 mil 500 no sé cuántos votos en yumbo que es una cantidad no despreciable que se hizo presente en ese ejercicio no sé si de pronto eso se podrá haber reflejado de que aquí en yumbo pues hay gente que se afecta al centro democrático pues yo me reservo el comentario con respecto al no porque considero que ahí faltó didáctica didáctica en didáctica democrática didáctica didáctica política sobre el conocimiento de unos acuerdos y muchas personas cuando fueron a votar sobre aprobación de los acuerdos no sabían ni qué era lo que iban a votar y esta es la hora que tampoco se han leído lo fundamental de esos acuerdos yo pasaría por alto la página de ese de ese plebiscito no hubo el suficiente ilustración y pues yo considero que es un momento histórico en el cual pues el pueblo colombiano en medio de confusión pues expresó su voto y pues eso generó algunas confusiones sin embargo pues la paz tiene dos aspectos eso lo sabe el expresidente Uribe lo sabe el centro democrático lo saben todos los partidos uno es la paz firmada en los papeles y la otra es la paz social la paz laboral la paz cultural la paz educativa la paz militar y todo el concepto de paz que inclusive lo tenemos que llevar en nuestros corazones no puede haber paz mientras no tengamos nosotros paz consigo hay otro aspecto y vamos a hablar de chicango arroyave rusbel refresquenme quien más a nivel que no son yumbeños que también están con algunas alianzas creo que por ahí hay una gente del partido conservador dentro de ese orden de idea fernando y diciendo nosotros que cuánto puede ser el promedio votante que tiene yumbo 30 mil personas 35 mil más o menos históricamente o un poquito más entonces cómo va a ser la repartición ahí de votos todos van a tener votos poquitos bastantes pero los van a tener ¿por qué? porque la política se hace con primero con un proceso de apertura en el momento de hacer las inscripciones de candidatos creo que toda inscripción después de que se haga cumpliendo todos los requisitos de la ley es legítima desde que tenga votos en las urnas desde que haya votos de personas que lo apoyan así sea bastante así sea pocos pero que sumados a los de otras partes esas personas logran salir pues son legítimas por ejemplo muchos candidatos no tuvieron muchos votos de los aspirantes como Michicango en el caso de su señora madre la doctora Clávez Castillo y de otros la de Géminis Castillo así obtuvieron votaciones altas en otros lugares del departamento en el valle aquí en el municipio de Yombo tuvieron pocos pero todos sumaron de a poquito y todo eso cuenta el yombeño tiene una gran ventaja que es un tiene un pensamiento pluralista en términos económicos en términos políticos y eso implica que pues ellos son libres son ciudadanos muy libres funcionan muy con el libre albedrío yo creo que el voto por los candidatos que son de Yombo no es un voto comprometido sino que lo hacen libremente porque los yombeños tienen una alta conciencia creo que hay más alta conciencia ciudadana más alta cultura por la importancia del voto en Yombo que en nuestro municipio vallecaucanos y colombianos se puede decir bueno ahora Fernando para que pronto todos nuestros amigos televidentes refresquemos un poquito lo que es el ámbito del municipio de Yombo vamos a ver muy brevemente un pequeño reportaje que le hicimos al doctor John Jairo Santa María sobre dos temas puntuales Fernando es el tema puntual del trabajo que se hace en las Américas para terminar con las fronteras invisibles donde John Jairo ha impulsado que los jóvenes a través de la música pues cambien el punto de vista de lo que es la violencia y motivándolos a que estudien lo que se está actuando hoy allá en el barrio de la América donde algunos jóvenes y jovencitas están estudiando le veamos un poquito el video y luego entramos en materia pero más que uno haya ido allá a buscarlos a ellos para que hagamos un trabajo en este sentido lo importante es que ellos han querido si ellos no hubieran querido no hubiera pasado nada por mucho que nosotros hubiéramos hecho el esfuerzo por mucho que hubiéramos hecho el acompañamiento no habíamos logrado el objetivo ellos quisieron ellos están trabajando hoy la comunidad también afortunadamente los está apoyando la administración municipal a través del alcalde Carlos Bejarano también de verdad ha contribuido en este trabajo eso es la unión de todos de empresarios porque empresarios también nos están ayudando en este proyecto la administración y la comunidad que es la que está también participando con este trabajando con estos muchachos y se ha logrado de verdad generar un cambio un cambio de actitud de parte de ellos un cambio en el mismo el entorno en la comunidad que lo único que busca es un beneficio para ellos y para la misma comunidad del sector hay dos factores que hay que tener en cuenta y tú lo has dicho el entorno familiar es importante y los mismos habitantes del barrio es posible que algunos otros barrios que tienen este mismo fragelo y este mismo problema quieren sumarse ¿cuál sería de pronto el acercamiento que puede hacer la comunidad con John Jairo para que también haga extensiva ese apoyo a los jóvenes que quieren cambiar y acabar con la frontera invisible en otros barrios? tiene que haber una iniciativa de parte de los muchachos un querer de parte de ellos que a ellos les nazca el querer cambiar el querer tener una actitud distinta si eso no se logra si eso no hay la iniciativa por parte de ellos no va a pasar nada hoy por ejemplo estamos en Bellavista con un líder importante Jairo Gamboa donde él me está proponiendo y estamos haciendo un trabajo desde incentivar a los niños a los mejores estudiantes del sector de Bellavista hemos dicho vamos a hacer un concurso donde los mejores estudiantes del sector de Bellavista del barrio Bellavista presenten las últimas calificaciones y nosotros hacerles un reconocimiento a esos muchachos a esos buenos estudiantes del barrio Bellavista y que ellos empiecen a trabajar con esos muchachos para que ellos se vuelvan como los pelados a seguir por parte de los demás muchachos yo pienso que el trabajo lo tenemos que hacer donde le tenemos que brindar opciones a los muchachos decirles que hay formas distintas de vivir la vida y hay formas mejores de vivir la vida donde se le daría una tranquilidad a su familia a su comunidad una tranquilidad para ellos mismos era impensable John Jairo que en el barrio de las Américas estos jóvenes porque también estamos hablando de niñas que se han incorporado en la parte educativa hayan sido receptivos a querer estudiar a querer superarse dentro de ese orden de idea John Jairo ¿cuál vilumbra usted que podría ser el futuro de estos jóvenes ya que han tomado esa gran decisión con ese impulso que usted les está dando? uno de esos muchachos es abrir ese camino en pro de ser unas personas de bien para la comunidad a través de la cultura de la música del deporte hay opciones que se pueden dar que les puede brindar para que ellos sean muchachos de bien en el futuro estudiar y empezar a tener una forma de ingresos así sea con su propio negocio o sea con buscando y abriéndose espacio en la industria para poder tener la opción de trabajar y los industriales quieren aportarle al desarrollo al progreso del municipio de Yomoyes bueno ahí veíamos Fernando un poco el trabajo de John Jairo creo que usted ha seguido muy de cerca la evolución que ha llevado los muchachos del barrio Las Américas y era yo creo que Fernando impensable que a estas alturas ellos quisieran estudiar en el caso de algunos hacer música donde han tenido oportunidad de estar en tarimas con personajes de la música muy importantes y es una labor que es una apuesta Fernando difícil pero que estamos viendo que puede dar buenos resultados Pues antes de comentar el tema que me plantea el maestro Giovanni Lora quiero hacer presentarles excusas a los televidentes porque es que yo soy muy tímido muy tímido y pues uno en medio de una está al frente de una cámara pese a mis años a uno a uno le da como cutucuto me dice a mí Kevin Arsene que es un estudiante de comunicación social a quien saludo quien nos vino a acompañar al programa me dice vea señor Gamba mire la cámara mirela no yo soy muy tímido pero bueno ya aquí estoy al frente de ustedes al frente del cañón y con John Jairo Santa María nos une una gran amistad él ha entendido que la política es el arte de hacer amigos él es amigo de sus amigos amigo de los yumbeños que lo apoyan ha hecho una gran labor y ha entendido lo que yo decía también que Margarita Bonet Locarno nos había enseñado es que los jóvenes son el derrotero del futuro de nuestra política y van a ser los que van a tomar las grandes decisiones del futuro me acuerdo cuando en mis tiempos que fue profesor de la SEA General que unos niños me dijeron profesor Gamba nosotros vamos nosotros somos el futuro del mañana y bueno pues sí es cierto es cierto entonces a todos los jóvenes que que es lo más importante es decirles nunca dejen de soñar el concejal John Jairo Santamaría aprovecha esos sueños de muchos yumbeños muchos sueños con respecto a qué a la música con respecto al arte con respecto al deporte al sano esparcimiento por ejemplo hay artistas que han nacido pues al lado de John Jairo el grupo de la Comuna 1 muy importante un saludo muy fraternal a todos ellos Camilo Mellizo un gran deportista se ha formado pues siempre con el apoyo de John Jairo y pues a él quien es un gran ciudadano de alta estima entre los yumbeños pues los reconocimientos a nombre de los jóvenes de Yumbo por ese gran trabajo no solamente en este campo del desarrollo humano integral sino en proyectos de emprendimiento y lo que es la construcción de su propio futuro inclusive John Jairo les dice siempre a ellos nunca dejen de soñar bueno sabias palabras de Fernando Gamba hoy en nuestro segundo programa de Hablemos de Política y estamos entrando a la parte final de mi parte pues agradezco muchísimo la presencia y sabemos que Fernando vamos a seguir en esta tónica para que podamos y bajo sus sabias palabras vilumbrar y acabar un poquito a veces como el sectarismo como que la gente no entiende que esto es un país pluralista democrático donde cada cual escoge a la persona que le conviene o de sus afectos o con el que más identifica pero no a los planos personales y yo pienso Fernando que eso es lo que hay que enfocar no a los planos personales pensar diferente tener una candidatura diferente no nos hace enemigos dejemos ya esa violencia verbal y luego no entremos a la agresión física porque simplemente una persona tiene un afecto diferente vamos a esperar vamos a repetición hasta el próximo jueves que estaremos de nuevo con la presencia de nuestro amigo Fernando Gamba invitándolo Fernando a que lo vean por YouTube y en repetición aquí en el municipio de Yumbo ahí tiene Fernando pues para que te despidas de todos nuestros televidentes alto es el cielo ancha la tierra que sean todos los jóvenes de Yumbo y todos nuestros ciudadanos nuestras mujeres más grandes que el cielo y la tierra y sean los que construyan el futuro reinado de la felicidad y la sincera bondad como todo todos los yumboños lo aspiramos y todos los colombianos muchas gracias a todos por su amable audiencia por su estar con nosotros y hasta una próxima cita Dios los bendiga a todos Dios los bendiga Dios los bendiga y Dios los bendiga 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 Dios los bendiga